¿Qué tal mis queridos amigos? De nuevo con ustedes. Mi nombre es Juan Rivera, aquí en otro tutorial de violingo azteco. Ahora nos vamos a ir con uno de esos zonas que les digo que no me aprendí o que no aprendí de mis maestros y que los aprendí de oído, escuchando y todo eso, ¿no? En una versión de Los Camperos, estoy viendo que estoy llegando a más gente, eso me alegra muchísimo. Mucho joven también de trío, hay muchísimos tríos, estoy apenas reconectando a toda esa gente. Y estoy pensando seriamente en ir muy pronto a visitarlos, ojalá que podamos vernos pronto. Como les digo, si les gusta el video, si creen que mi trabajo es bueno, por favor suscríbase a mi canal, eso me ayudaría muchísimo. Así que nos vamos con el perdiguero. Tiempo real más o menos sería así. Ay, más o menos así quedó. En realidad no tiene mucho, esta es la frase principal. Y por ahí tiene una parte, digamos el segundo dibujo, digámoslo así. Tiene dos dibujos escasamente. Entonces, así que este fue el primer dibujo, así que vamos a tocarlo lento. Ahí va, empieza desde el re. Sería re, fa, la, re, fa. Ok, esa frasecita. Re, la, fa, sol. Ok, hasta ahí. Ligado. Va de nuevo esa parte. Se repite, ¿no? Hay una variación para la salida al canto, pero prácticamente es lo mismo. Va de nuevo. Va de nuevo. Esta figurita, ahí va de nuevo. Sencilla sería así. Listo para empezar de nuevo. Esa pequeña diferencia, ¿no? Al salir al canto. Va de nuevo. Ahora la voy a tocar sencilla, sin mordentes, sin ningún adorno, para que se entienda. Fíjense la diferencia adornado. Prácticamente uso los mordentes. Eso le da otro sabor, otro toque, como ustedes vean. Otra vez. Ok, espero que lo hayan entendido. De todas formas, lo voy a tocar una vez más con la salida. Digamos, la parte que va al canto. No. 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 Ok, como les digo es el sabor realmente El que ustedes le pueden meter Utilizando como siempre les digo Los mordentes, adornos de ese tipo Y lo vuelven un poco más florido Le da otro nivel, otro saborcito Aquí entonces va el segundo dibujo después del canto Y en tiempo real más o menos sería así Pueden utilizar esa salida al canto o pueden utilizar esta Escuchen como se oye Bueno, en fin, escojan ustedes Traten de hacer su propia versión Cambien un poco, jueguen con eso Bueno, aquí les va la versión lenta Ok Ok, vamos a hacerlo más lento Más o menos Ahí quedó esa parte La voy a repetir otra vez Un poco más lenta Sol, la, do Sol, la, do Sol, la, do Fá, la, de, fa Un, sol Sería eso Notas Notas Sol, la, do Sol, la, do Y, do, re Do, re, mi Re, do, re Ahí les va otra vez en tiempo real Todo el segundo dibujo con la salida Ok Ok Estamos en re Recuerden siempre el do sostenido Desde el sol Yo hago este mordente Bueno, pues eso sería todo mis queridos amigos Recuerden mandarme sus comentarios, sugerencias A este correo electrónico que voy a poner aquí También me pueden compartir alguna pieza Que por ahí quieran ustedes que yo suba Entonces si no hay más que decir Mis queridos amigos Nos vemos hasta la próxima Es una mujer bonita La que hay No hay más que decir